Un futón es un mueble muy útil cuando tenemos invitados al ojar, vivimos en un lugar reducido o en un solo ambiente, porque en el día lo usamos como sofá y en la noche como cama. Para tomar la decisión, lo recomendable es probar el mueble y ver qué tan sencillo nos resulta manipularlo, y de acuerdo al uso que pensamos para él, para visitas eventuales o de uso diario, si es lo suficientemente cómodo y si cuenta, como en este caso, con espacio para almacenaje. En una casa con niños es importante que la superficie sea resistente, pero para cuidarla aún más existen productos como este en spray que dejan una película invisible, transparente, que ayudan a repeler líquidos. Para mayor comodidad y para otorgarle un toque extra de color y estilo a su sala de estar, puede sumarle a su futón cojines o almohadones, los que pueden contrastar o alinear con su diseño. Una estupenda manera para cambiar la decoración de su sala de estar es la que permite el futón panal, ya que si posee uno, en cualquiera de sus cuatro versiones, puede adquirir además la funda en los colores de la línea.